Y en más de este tema, la empresa Proyecta externó su pésame por el fallecimiento de su director general, Daniel Flores Nava, quien viajaba en la avioneta. Indicó que fue y será una figura respetada, un destacado líder empresario con visión estratégica y con un compromiso inquebrantable. Señaló que su legado va a perdurar en el corazón de todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo y colaborar con él. En el comunicado se afirma que Proyecta continuará poniendo en alto con su trabajo diario. Los ideales de Daniel Flores les enseñó a sus trabajadores. Expresó su pésame para la familia de Daniel Flores, quien en estos momentos pasa por un momento difícil, hablando precisamente de la familia. Gracias por ver el video.